Estarás de acuerdo conmigo en que un MacBook es una muy buena herramienta y es muy útil, pero es posible que tengas la sensación, cuando lleves ya un tiempo con él, de que se te queda un poco corto y que podríamos sacarle muchísimo más provecho. Y es aquí donde entran las aplicaciones de terceros. Y es que alucinarías con la cantidad de aplicaciones que existen para darle un uso distinto a tu MacBook y que te ayude a ser mucho más productivo en tus días. Así que hoy no te las voy a poder enseñar todas, obviamente. Te voy a enseñar algunas que yo he estado probando estos últimos días y que me han sorprendido bastante. Y obviamente, como lees en el título, todas gratuitas. Pero me dirijo a ti, que eres nuevo en el canal y no estás suscrito al canal, primero para recomendarte que te suscribas porque voy a traer bastantes vídeos sobre MacBook en el próximo mes y también para recordarte que yo las aplicaciones que voy a enseñarte sí son gratuitas y de hecho el enlace que tendrás en la descripción te van a llevar todas o bien al propio desarrollador de la aplicación o bien a la App Store. Es decir, que las puedes descargar con ese botón que dice gratis. Pero si te fijas bien, hay una letra pequeña, como en prácticamente todas las aplicaciones a día de hoy, que nos dice que probablemente tenga compras dentro de la app. Eso quiere decir que es una aplicación gratuita porque la puedes descargar, como ves, gratis, pero que a la hora de utilizarla es probable que algunos menús sean de pago. Vaya, que si la quieres desbloquear vas a tener que pagarla. Y la mayoría de estas, al ser de productividad, suelen ser bastante caras. Obviamente las aplicaciones que te voy a enseñar hoy, como todas las que te enseño en el canal, yo te las enseño compradas, pagadas, completas, podríamos decir. Pero obviamente yo estaría arruinada si tuviera que comprar todas las aplicaciones que enseño en el canal. Y entonces, ¿cómo lo haces? Si estás suscrito al canal ya sabes lo que voy a decir. Y si no estás suscrito, te lo cuento en un minuto. Pues básicamente yo pago la suscripción de Setup. Y es que básicamente Setup es otro catálogo de aplicaciones donde incluye cientos de aplicaciones que obviamente son de pago y que tú pagando una única suscripción mensual las puedes conseguir de forma gratuita. Así que sí, todas las aplicaciones que te voy a enseñar en este vídeo las puedes descargar de forma gratuita en la App Store o en la web propia del desarrollador. Pero si te interesa mucho una de las aplicaciones que enseñe, o mejor dicho, dos o más aplicaciones que enseñe, y esto te lo digo como amiga, te va a salir mucho más económico si contratas directamente la suscripción de Setup. Todas las aplicaciones que vas a ver en este vídeo, todas están incluidas dentro del catálogo de Setup. Por lo tanto, suscribiéndote a Setup, las vas a tener todas gratis. Y obviamente, como a todos nos pasa, yo misma no quiero pagar algo de primeras sin haberlo probado. Aunque yo hoy te enseñé las aplicaciones por dentro, pues es probable que tú primero quieras probarlas por ti mismo y ya ver si quieres pagarlo o no. Pues que sepáis que Setup tiene 7 días de prueba gratis. Pero si 7 días se te quedan cortos, no te preocupes porque yo tengo un código, porque trabajo con ellos, lo sabéis. Y gracias a mi código y con el enlace que tendréis en la descripción, vais a poder conseguir 30 días para nuevos usuarios. Que de hecho, si os registráis con el enlace de la descripción para conseguir esos 30 días, yo me llevo una comisión, aunque sea por la prueba, y oye, es una forma también de apoyar al canal que no me va nada mal, sinceramente. ¿Que no te está gustando nada ni consideras que es necesario? Pues no te preocupes. De aquí 30 días tú cancelas esa prueba y aquí no ha pasado nada. Esto como consejo de amiga porque es lo que yo haría. Ahora que está bastante en auge y que sabemos que Apple Intelligence se va a atrasar un poquito más, pues yo os traigo una solución que obviamente no es Apple Intelligence, pero sí que es una inteligencia artificial que se cuela dentro de tu MacBook para ayudarte a hacer acciones diarias. Y esa aplicación es Elefaz. Al ser una inteligencia artificial, obviamente utiliza modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Por lo tanto, sí, va con ChatGPT 4. Que ChatGPT 4 es de pago. Entonces, no es justo tener una aplicación gratuita con ChatGPT. Espero que lo entendáis. Por lo tanto, Setup lo que ha hecho es lanzar un modelo aparte de Setup, que es la IA Plus, que por cierto, lo tenéis en este menú directamente desde el catálogo de Setup en la aplicación online. Y ahí vais a tener esas aplicaciones que van a utilizar modelos de IA, como os digo, para lenguaje, imagen y audio. Yo de todas estas, la que estoy utilizando, como digo, es Elefaz y es la que, sinceramente, más me ha gustado. Pero en caso de que tú, por ejemplo, tengas muchas ganas de la transcripción de audio con inteligencia artificial, porque no puedes esperar, pues que sepas que, por ejemplo, tenemos esta aplicación que nos haría ese trabajo por nosotros. O si, por ejemplo, lo que necesitas es modificar PDFs, pues tendríamos esta de aquí. Así que nada, yo simplemente os venía a comunicar que existe este panel de IA Plus que va aparte de la suscripción, pero que para todos aquellos que queráis ya pagar una inteligencia artificial, que obviamente son de pago y vais a tener que pagar sí o sí, pues que sepáis que con esta suscripción de IA Plus y tenéis acceso a múltiples aplicaciones de forma, como siempre digo, gratuita. Por lo tanto, vamos a abrir la aplicación Elefaz y te la enseño. Elefaz, como tal, no es una aplicación normal, es decir, no tiene un menú de aplicación, sino que se nos va a poner en la barra de arriba, ¿vale? Es este menú de un elefantito y ahí es donde vamos a tener acceso a ese menú donde podemos abrir varios paneles. Pero, como digo, ese menú es opcional. Ahora os enseñaré para qué es. Porque lo interesante es que Elefaz, como te he dicho al principio, se incluye dentro de tu propio MacBook, como va a pasar con Apple Intelligence. Lo que quiere decir es que si yo ahora subrayo cualquier texto de cualquier aplicación donde yo esté dentro de mi MacBook, va a aparecer el icono de este de aquí, que es un elefantito. Si hacemos clic en el elefante, ahí aparecerá el menú clásico de una inteligente artificial que nos va a permitir traducir, nos va a permitir corregir la gramática, continuar escribiendo, hacer un resumen y muchas otras herramientas que seguramente ya os suenen y que, como digo, veremos en Apple Intelligence. Pero probablemente muchos de vosotros estéis echando en falta un chat con el que comunicaros con esta inteligente artificial. Pues no os preocupéis porque ahí es donde entra el menú que te he dicho antes. Cuando vamos aquí a la carita del elefante, aquí es donde podemos encontrar o bien estas opciones que encontramos cuando seleccionamos directamente un texto, pero encontramos dos opciones muy interesantes, la Super Chat y el Super Brain. Como veis podemos activarlo con un comando rapidísimo, pero bueno, a mí me gusta hacerlo así. El Super Chat probablemente ya os suene esta interfaz porque vendría a ser como si fuera ChatGPT. Entonces aquí es tan sencillo como hacerle cualquier petición y no solucionaría el problema que tuviéramos. Podéis cambiarlo si queréis a ChatGPT 3.5, pero bueno, ya que lo tenemos, pues yo os recomiendo que pongáis el ChatGPT 4.0, que es el que se incluirá, por cierto, en Apple Intelligence también. Que sí está en inglés, eso tenéis que tenerlo en cuenta, pero no implica que vosotros tengáis que comunicaros en inglés, ¿vale? O sea, yo aquí puedo ponerle, le puedo decir, hola, ¿qué tal? Por así decirlo. Y nos respondería directamente en español, no hay ningún problema, pero simplemente comentaros que la interfaz está en inglés. Y obviamente esto del super cerebro que os estaba contando, es para poder crearos como, ¿cómo decirlo? Como vuestra propia inteligencia como mucho más adaptada, subiéndole, por ejemplo, vuestras fuentes, ¿no? Pues como ahí bien dice, incluyendo PDF, Words, Notions, o otras aplicaciones, como bien nos dice, se puede crear como nuestro propio cerebro, ¿no? De esta manera, a la hora de buscar, puede hacer referencias a aquellas cosas que vosotros hayáis subido. La siguiente aplicación de la que vamos a hablar es esta que veis escrita y que voy a pronunciar super españolizado y es Dropzone 4, para que me entendáis bien, ¿vale? Esta aplicación es muy sencilla y de nuevo no encontramos una aplicación como tal, sino que encontramos una especie de menú nuevo que vamos a poder localizar a la hora de hacer algunas acciones. Os lo enseño. Como te he explicado al principio, estas aplicaciones que te voy a enseñar en el vídeo de hoy le van a dar una utilidad nueva a tu MacBook para ir más rápido o ser más ágil a la hora de hacer acciones rutinarias. Entonces, en este caso, encontramos este panel, como te digo, donde vas a poder fijar ciertas acciones. Yo, por ejemplo, he puesto directamente que me abra el navegador, he puesto que me abra una página web que es YouTube Studio, pero aparte también podemos hacer que nos abra propias aplicaciones que tengamos instaladas. Así que os voy a enseñar rápidamente cómo funciona, le vamos a dar al más y aquí es donde vamos a poder anclar todo esto que os acabo de explicar. Tanto aplicaciones como archivos, como por ejemplo, ejecutar un atajo o abrir una URL como he hecho yo con YouTube Studio, por ejemplo. Es un panel que lo tenéis muy a mano, que también lo podéis vincular con ciertos atajos de teclado y la verdad es que es bastante útil a la hora de tener accesos directos o atajos, pero de una manera mucho más visual y sinceramente muy útil. La siguiente aplicación, vaya a nombre también, es Pie Menu o Pie Menu. Bueno, es esta que veis escrita y la verdad es que esta a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo. En este caso sí que encontramos un menú cuando abrimos la aplicación y por cierto no lo he dicho pero en prácticamente todas las que te voy a enseñar hoy en este vídeo, las aplicaciones, vas a tener que darle acceso al sistema, a ciertas aplicaciones, accesibilidad para que funcione correctamente. Así que no te preocupes si te piden muchos permisos es normal. Básicamente lo primero que vas a tener que configurar cuando la instales es un comando, un comando para activarla. En mi caso tengo comando E y cuando hago clic en comando E me aparece este menú circular. Este menú circular lo podéis personalizar al 100% y como ya supongo que estarás entendiendo son acciones rápidas de la aplicación en la que estés iniciando ese comando. Eso quiere decir que el comando varía según la aplicación y eso es lo que más me ha fascinado porque la mayoría de aplicaciones que yo tengo instaladas funcionan con este comando. Te lo enseño. Volvemos a este menú porque como ves aquí es donde vamos a poder añadir la aplicación que tengamos. No creas que yo las he añadido manualmente. Estas son las que directamente ha detectado el programa que funcionarían pero obvio podemos seleccionar cualquier otra aplicación. Entonces vamos a ir por ejemplo a Arc mismo y como ves ya tenemos ciertos comandos activados. La ruedecita que aparece es la que realmente va a aparecer y cuando yo activo comando E dentro del navegador Arc me aparecen todas estas acciones rápidas. Obviamente este comando lo podéis siempre configurar dentro de aquí de general si os habéis equivocado simplemente tendríais que volver a hacer clic en la tecla que queráis abrir y listo. Y recordad que siempre es comando más alguna tecla. Yo te recomiendo por cierto que el comando lo pongas si esto es el teclado pues más hacia la izquierda ya que vamos a poder movernos mejor con el trackpad a la vez que estás tú seleccionando el comando. ¿Vale? Creo que se entiende lo que estoy diciendo. Más que nada porque yo al principio configure el comando con la derecha comando menos o algo así y claro lo que me pasaba es que jugar con el trackpad con la izquierda siendo yo diestra pues la verdad es que era bastante complicado. Pero si alguna aplicación la tienes instalada pero no funciona del todo bien como por ejemplo Spark puedes configurar tus propios atajos de forma rapidísima. Por ejemplo vamos a ir a Notion Calendar y vamos a darle a comando E. Obviamente Notion Calendar pues es muy nueva y no está adaptada en esta aplicación pero no te preocupes porque si ahora hacemos clic en este interrogante nos dice crear un nuevo shortcut. Si hacemos clic ahora vamos a poder entrar dentro de esa nueva aplicación de esta manera yo aquí puedo decirle pues que haciendo la T pase cualquier cosa para que esto funcione bien necesitas haber hecho esa acción para que se guarde. Es un poco complicado pero yo creo que podéis entender a lo que me estoy refiriendo. Pero lo más interesante creo yo que son programas sobre todo de edición como por ejemplo Figma en el que la aplicación ya está adaptada y por lo tanto si yo hago comando E me aparecen todas las opciones que normalmente utilizo a la hora de trabajar como por ejemplo pues el mover el crear un frame un rectángulo y me parece sinceramente que le da un plus de funcionalidad al MacBook que antes no teníamos. La siguiente aplicación no es tan chula visualmente pero sí que creo que os va a ser muy útil a la mayoría de vosotros y es Usage o Usage es una aplicación con la que vamos a poder medir cómo está nuestro MacBook ¿vale? Es como un doctor y nos va a permitir saber pues cómo está de carga el estado de la batería cómo vamos con el disco la carga del procesador hay un montón de parámetros que podemos saber a un simple clic que si no tuviéramos esta aplicación o una similar nos sería un poco complicado encontrar esto en los menús del MacBook o incluso en ajustes o preferencias o alguna cosita así así que como digo en un solo clic podemos saber exactamente cómo se encuentra nuestro MacBook esto es muy útil sobre todo si pensáis venderlo o si pensáis regalárselo a alguien para saber exactamente cómo está nuestro Mac por supuesto puedes personalizar esta aplicación según lo que a ti te apetezca saber y obviamente hay widgets que podremos ponernos en el escritorio para ir controlando todo el rato si por ejemplo queremos saber cuánta memoria nos queda así que he considerado que esta aplicación era bastante útil para la mayoría de nosotros pero si eso te ha parecido útil la siguiente te va a encantar estamos hablando de la aplicación Quit All ya sabéis que yo la pronunciación en inglés la llevo mal así que os dejo por allí escrito todo el rato de la aplicación que estoy hablando como bien dices su nombre y supongo que estarás entendiendo es para cerrar todas aquellas aplicaciones que nos estén ocupando memoria o que estén impidiendo que nuestro Mac vaya rápido pero si dices tú lo puedes ver directamente en el menú de forzar salida ¿no? más o menos te enseño cómo funciona y me dices si es realmente así esta aplicación tampoco tiene un menú como tal sino que el menú de nuevo lo encontramos en la barra superior de aplicaciones y como ves yo la tengo anclada al principio de todo porque me parece como digo muy útil y es que desde aquí podemos uno ver qué aplicaciones tenemos abiertas porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que tenemos abierto o se está ejecutando en segundo plano a mí principalmente lo que más me llama la atención es el porcentaje como veis va subiendo y bajando según creo yo la memoria que está utilizando para tirar ese programa ¿no? entonces esto es muy interesante porque si veis que ese porcentaje está muy alto podemos cerrar directamente la aplicación y no solamente hace falta que cerremos la aplicación sino que considero que es interesante saber cuál es la aplicación que está chupando más por esa parte podemos o bien seleccionarlas todas y quitarlo todo o si le damos al botoncito este de apagar pues directamente se va a cerrar completamente la aplicación pero bueno yo esto sinceramente no lo recomendaría a no ser que vuestro ordenador esté a punto de petar y os diga me he quedado sin memoria cierra cosas ¿no? pues es una forma rápida de hacerlo con un menú anclado arriba y que en un solo clic podemos controlarlo todo pudiendo tener muchas más opciones sinceramente porque podemos personalizarlo que en el menú de forzar salida así que por eso se incluye en esta lista de aplicaciones útiles y para finalizar el vídeo vamos con la última aplicación PopClick creo que os va a gustar a muchos ¿os acordáis antes cuando os he explicado Elefas que utilizaba inteligencia artificial que cuando tú subrayas una frase aparece el icono del elefantito y puedes utilizar la inteligencia artificial pues esta no utiliza inteligencia artificial sino que son como atajos directamente desde teclado os lo enseño cuando yo selecciono una frase aquí mismo en notas o en Notion aparecerá un nuevo menú que parece ser el normal del Mac donde pone cortar copiar pegar y puede ser que aparezcan nuevos iconos esta aplicación tampoco la encontramos como una aplicación normal o sea no se abre una aplicación sino que la encontramos en el menú superior como las demás así que es este menú de aquí y aquí es donde encontramos las acciones y que acciones podemos conseguir con esta aplicación pues como has visto copiar pegar buscar pero también depende de donde estemos trabajando cuando encontraremos la ortografía abrir enlaces mostrar en el finder el diccionario o lo que más me gusta es que podemos incluir extensiones de forma gratuita os lo enseño cuando le damos aquí en el más nos abre directamente una página web donde parece ser que el desarrollador ha ido incluyendo diferentes extensiones que podemos instalarnos de forma gratuita yo en mi caso he puesto un traductor de la página web Dippel que ahora os enseñaré cómo funciona pero es que también podemos poner como veis todas estas de aquí incluso tenemos la extensión de Notion o sea tenemos muchísimas aplicaciones que son compatibles y que literalmente podemos hacer clic y descargarlo sin ningún tipo de problema en cuanto a traducciones tenemos todas estas y como te digo no utiliza esto inteligente artificial esto lo que va a hacer es abrirte una aplicación que tengas instalada pero si te fijas en Dippel también tenemos o bien aplicación o website es decir que yo por ejemplo ahora vengo aquí y le digo mira traduceme esto de aquí nos aparece el menú de Dippel y si hago clic me abre la página web Dippel y ahí aparece todo lo que he seleccionado directamente y ha traducido para mí os prometo que esto me ha solucionado muchos problemas y me ha hecho ir bastante rápida por supuesto si no tienes acceso a internet pues hay ciertas cosas que no vas a tener acceso y por supuesto esta extensión dentro del menú que os he comentado al principio podemos ir aquí en el lapicito y nos aparecerá aquellas cosas extras que hayamos instalado en rojo el botón de eliminar para que podamos quitarlas sin problema o moverlas en caso de que queramos que aparezcan antes del copiar pegar la lupa y todo eso eso sería todo millones de gracias por haberte quedado hasta el final dime en comentarios si te apetece cuál es la aplicación que más te ha gustado cuál te animarías a probar o de hecho si te has animado y a probar alguna dime qué te han parecido a mí la verdad es que me han sorprendido muchísimo las llevo probando hace ya cuestión de unas semanitas y me han gustado un montón y si me siento hoy aquí contigo y te las recomiendo es por algo así que nada chicos millones de gracias os dejo por aquí este vídeo por si no lo has visto aún y nos vemos en el siguiente chao